Cuánta razón en el cubo de la basura Y aunque actitud nunca falte la desidia es colectiva Cuánto valor chorreando por alcantarillas Construyen inmensos mares deseándome a su vida Con corrientes de fondo, que usan aves podridas Que no vean tus ojos, que las escupa a la orilla Si he de elegir, prefiero vivir este tormento Participar de esta marea para adentro Si he de elegir, prefiero vivir este tormento Participar de esta marea para adentro Y vencerme al baile de las olas Y dibujando en el cielo mis zonas Cuánto dolor fundiendo en negro cada esquina Cada calle o avenida dignidad prostituida Cuánto valor chorreando por alcantarillas Confluyen inmensos mares deseándome a su vida Con corrientes de fondo, que usan aves podridas Que no vean tus ojos, que las escupa a la orilla Si he de elegir, prefiero vivir este tormento Participar de esta marea para adentro Si he de elegir, prefiero vivir este tormento Participar de esta marea para adentro Y vencerme al baile de las olas Dibujando en el pelo mis 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 olas